Venir acá a este lugar es recordar un pasado histórico se me vienen sentimientos encontrados que desde niño me contaron tanto por la historia y por la leyenda de la guerra de Perú con Chile estoy aquí este es el Morro de Arica testimonio de verdad histórico muy importante para la humanidad donde dos países hermanos se enfrentaron por un pedazo de territorio es Arica es el Morro de Arica y hay que conocerlo porque es impresionante estamos en el ya famoso más conocido Morro de Arica acá se gestó obviamente la batalla más importante el 7 de junio de 1880 acá Francisco Bolognesi estuvo y perdió la vida igual que Alfonso Ugarte que se aventó del Morro de Arica esa 7 de la historia del Perú la historia de Chile estamos en el Morro de Arica y vamos a seguir conociendo lo que es la historia y este importante sitio estamos precisamente en este lugar que quería conocer este es el Morro de Arica donde narra una historia especialmente esta guerra impresionante la guerra con Chile estar en este Morro era ver cómo las tropas chilenas en el año 1880 un 7 de junio comandadas por el ejército chileno por el coronel Pedro Lagos y por parte de Perú Francisco Bolognesi inmortalmente acá también estuvo Alfonso Ugarte quien el primero Francisco Bolognesi inmoló su frase para el mundo si tengo derechos sagrados que cumplí los cumpliré hasta quemar el último cartucho y Alfonso Ugarte que según la historia dice que se tiró del Morro hacia hacia el precipicio aquí el ejército chileno tomó control después de haber vencido en la guerra del alto de la alianza ya en Tacna al ejército peruano y obviamente ya había tenido el control de Iquique y Antofagasta y le había quitado ya el mar ya a Bolivia acá habían muchos intereses en ese entonces habían las salitreras el guano el salitre y de verdad que había mucha influencia de los países europeos como Inglaterra que apoyaba mucho a Chile y aunque hubieron muchos arreglos para que esta guerra terminara la verdad que no fue suficiente y Perú cayó a una desorganización ya una anarquía porque así estaba en ese entonces el gobierno peruano este es el Morro de Arica la historia tan impresionante de seguir contando continuamos viajeros de Perú y Latinoamérica estamos en el más importante museo que tiene la historia tanto de Chile y tanto de Perú ese es el Morro de Arica y obviamente la historia viva contada en este museo así que tú puedes venir a conocer Chile donde estés en la parte de Sudamérica o del mundo ven conoce es algo extraordinario y obviamente con las mejores tomas importadas vamos a seguir conociendo el Morro de Arica y especialmente el Morro histórico de Arica y 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 Gracias por ver el video. 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 Acá estamos en la cima del Morro de Arica, es una ciudad muy grande, muy extensa y obviamente tiene su aeropuerto, tiene también su terminal marítimo, tiene una afluencia comercial muy grande y sobre todo el turismo de esta zona que es el Morro de Arica. Así que viajero puedes venir, este es Arica y obviamente una ciudad muy emergente del territorio chileno. Este lugar me llena de mucha historia había sentimientos patriotas, sentimientos de haber conocido esta historia en el mismo lugar. Ya pasada la guerra ya del Morro de Arica, de Perú y Chile y el dominio ya chileno, se exterminó y se acabó con la única flota naval que tenía en ese entonces Perú, que tenía al monitor Manco Capa. Fue hundido, fue hundido, fue hundido, destruido por el ejército en ese entonces chileno y se tomó el control de todo Antofagasta, Iquique, Arica y toda esa parte, incluyendo el telégrafo que fue destruido y la comunicación de Perú hasta el límite de los lugares que tenían la base costera. Ya en ese entonces estaba como presidente de Chile, que asumió el mando Patricio Lynch, anteriormente era Hilario Ondaza. Patricio Lynch ya era presidente de ese entonces y en Perú estaba Nicolás de Piero en ese entonces, pero por desorden, por anarquía y por intereses del poder, se retiró a la sierra y a otros lugares del Perú y lo tomó a la presidencia García Calderón, fue ya el presidente de Perú en ese entonces, donde Perú políticamente, militarmente, jerárquicamente estaba totalmente cruzando una anarquía. Y a los chilenos habían dominado toda esa zona, los pertrechos venían de Chacayuta, venían de todas las zonas y era un ejército totalmente dominante. Perú se quedó en el atraso, en el olvido, en la descoordinación. Perú se quedó en la descoordinación, pues es historia y la historia hay que contarla tal como es, como era en ese momento. Y acá el Morro de Arica nos expresa en su lugar, en su museo, en lo que podemos observar en las armas que tuvieron, los cañones, los morteros. La historia contada que duró 55 minutos, estar en la planicie y llegar hasta la cima que era resistida en ese entonces por Bolognesi. De verdad que es una historia de venir acá, admirarla, contarla y también sentirla. Y es un sentimiento tanto para peruanos y para chilenos, para poder contar a las descendencias que vengan más posteriormente. Hay que seguir conociendo, este es el Morro de Arica en esta misma ciudad. Continuamos. Estos inmensos cañones, son los que se utilizaron en 1880. Estos cañones eran de un alcance muy extenso porque al fondo está la ciudad de Arica y aquí estaba parapetada Bolognesi y su gente. Es decir, hasta que los chilenos tomen este morro hubo un sangriento combate. Que murieron muchos y muchos, tanto peruanos y chilenos, y se utilizaron estos inmensos cañones que están por toda la periferia de acá, de la cima del morro. Hoy ya tiene en su estandarte y en pendón la bandera chilena ya, como símbolo de su territorio. Gracias. 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 La historia que tiene este morro de Arica y lo que es la ciudad de Arica emergente y moderna. Gracias. Gracias. Gracias.